Esta canción va para todos los enamorados, principalmente para los hombres que su mujer rara vez le pregunta ¿Qué sientes por mí? Y con esta canción le puedes contestar lo que sientes por ella Dice así Nada Esta canción no dice nada Nada de nada Esta canción no dice nada Nada Esta canción no dice nada Nada de nada Esta canción no dice nada Nada, nada, nada Esta canción no dice nada Nada, nada, nada No dice nada Nada, nada, nada de nada Esta canción no dice nada Nada, 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 nada Esta canción no dice nada Esta canción no dijo nada